Audio, audio e iluminación premier 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 Déjame, no me haces mi amor, si es peor como es de mí Mírame con tu corazón, no me esperas, sin ti tu corazón Mírame con tu corazón, no me esperas, sin ti tu corazón Mírame con tu corazón, no me esperas, sin ti tu corazón Mírame con tu corazón, no me esperas, sin ti tu corazón Mírame con tu corazón, no me esperas, sin ti tu corazón Mírame con tu corazón, no me esperas, sin ti tu corazón Mírame con tu corazón, no me esperas, sin ti tu corazón Mírame con tu corazón, no me esperas, sin ti tu corazón con las manos arriba chacullosos de ser mexicanos con la manita arriba que se ve sabrosa el año con la alegría y donde están las chicas solteras se ven que no escuchan el grito de las chicas solteras eso rico, vale el tema se llama el fantasma del amor los clásicos de la cumbia los clásicos de Fernando David Gonzalo y ¡Sacua! todas las mujeres sabrosas con las manos arriba con las manos arriba venga la mano para arriba mujer de suena mujer de suena chacullosos de ser mexicanos ¡Venga! ¡Venga! esta noche su corazón me ha hecho el presente que no se da mucho olido que la extraño y mi noche que no se quede yo me escucho a mi papá mi pilueta yo no sé si son mis ilusiones me ha tirado por mi fantasía me ha tirado por mi amor yo no quiero sentirme que unante porque yo me tanto me pongo me ha tirado por mi fantasía el fantasma mi amor la poca me ha印 el intenso me ha tirado por mi fantasía el fantasma mi amor yo no quiero serashed en el fantasma Porque voy en casa de fondo, la tierra va con pañama, después de morir el amor. ¡Gracias! 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 Y se me empieza tu corazón, sufre que sufre por desarmar Que me amas con la acción, sé casarte con mi señor Y se me empieza tu corazón, que me pierdo con la pasión Que yo te sigo en la policía, que yo te sigo en la policía Que con los pueblos quiero enfrentar Yo te sigo en la policía, que yo te sigo en la policía Que yo te sigo en la policía, que yo te sigo en la policía guess má ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!